¡Ay, ay, ay! Tú no te puedes casar No decías que me amabas Que era cuestión de espera Tú no puedes hacer esto Que besará mi familia No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo mi novia pedida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez me pasó Nos ha... El carril de centro es Adelaido Y el carril de centro es Muchacho Alegre La pava es Adelaido Y es Muchacho Alegre La pava es Muchacho Alegre La pava, 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 la pava ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Papá y raposa! La pava es Muchacho Alegre La pava, 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 la pava ¡Papá y raposa! La pava es Muchacho Alegre La pava, la pava, la pava, la pava, la pava, la pava ¡Papá y raposa! ¡Papá y raposa! La pava es Adelaido Y el Muchacho Alegre ¡Papá y raposa! La pava es Muchacho Alegre La pava, 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 la pava ¡Papá y raposa!